Gracias por este espacio, a grandes pasos la problemática en la vereda de San Luis es las vías, las vías necesitamos placabuellas, ¿por qué? porque es un terreno inclinado, entonces nosotros necesitamos placabuellas para eso somos una vereda que es una despensa agrícola para este municipio y parte de Bucaramanga en educación lo que necesitamos es, hace 10 años don Enlande para la escuela la construyeron y no ha habido una ayuda más para esa escuela, necesitamos encerramiento necesitamos la intervención para el pozo séptico y los techos para el creador de la escuela porque los niños no tienen ni dónde sentarse a tomarse en un refrigerio necesitamos mejoramiento de viviendas y necesitamos que la Secretaría de Desarrollo Rural coloque un veterinario para que esté, aunque sea cada 15 días visitando las pintas porque hay gente que tiene mucho ganado, hay gente que tiene dos, una, si se enferman eso es un complica de ir hasta acá, llevar droga, llevar veterinario, entonces necesitamos ese apoyo y necesitamos urgentemente el acueducto para esa vereda porque somos aproximadamente 100 habitantes tenemos población desplazada, tenemos gente de otros departamentos, entonces urgentemente necesitamos un acueducto muchas gracias y esperamos que ustedes desde este ente nos ayuden porque es urgente que nos ayuden en esos temas porque tenemos mucha juventud y si no nos ayudan la juventud se viene y eso va a ser una problemática aquí en pie de cuesta muchas gracias nosotros pertenecemos en la vereda de San Luis y lo que dice ahorita la señora Marta es una realidad que está sucediendo no es de desconocimiento público lo que sucede en las vías, en esa área tenemos 8 mil metros de vía destapada de los cuales solamente 200 metros de placa huella se han instalado en 16 años que lleva la junta son más o menos 4 gobiernos que hemos logrado solo 200 metros de placa huella no contamos con un acueducto veredal no hay acompañamiento al sector agrícola la gente se está viniendo de la vereda y está optando por vender las fincas porque no hay un apoyo gubernamental es extremadamente delicada la situación los niños desertan del estudio y vienen aquí al castro urbano a engrosar las filas en los parques o a trabajar de motorizados esto nos toca a todos porque es un círculo que tarde que temprano tocará cada uno de cada uno de los hogares cada uno de nosotros entonces, ¿qué necesita la vereda San Luis? somos 200 hectáreas de tierra cultivable de las cuales solamente se están trayendo 7 toneladas semanales si se cultivara toda la tierra se traerían 150 toneladas de producto agrícola para la ciudad de Piedecuesta sin necesidad de exportar de otros lugares que incrementen el precio de la canasta familiar si nosotros recibimos apoyo en cuestiones de vías en cuestiones de educación en cuestiones de socialización para la gente apoyo al adulto mayor apoyo a la niñez apoyo a la mujer emprendedora créanme créanme que no necesitaríamos nosotros mayor cosa sino hágale ganas adelante pero necesitamos y por eso este espacio que ustedes nos dan con mucho respeto de exponer ¿qué nos falta a nosotros? tenemos una escuela sin agua imagínense ustedes hay un celular para cuatro estudiantes entonces, eso no es vida yo sé que ustedes aquí en el pueblo tienen ciertas comunidades pero el hecho de que una persona trabaje toda la semana y el día viernes empieza a recoger cosechas desde las 8, 7 de la mañana hasta las 4 de la mañana del sábado y luego que la vía esté deteriorada eso es luchándola que cuando el agua se va son dos días para ir a echar a la montaña un nacimiento de agua ¿y qué está haciendo eso? que los jóvenes digan el campo no da el campo no me funciona me voy a trabajar desmotorizado o a trabajar en lo que sea en el pueblo ¿y dónde quedan los cultivos? quedan los abuelos solos ¿y ellos qué terminan haciendo? vendiendo sus tierras luego llega una persona con dinero compra la tierra siembra pradas por una piscina y se acabó el cultivo y luego traigan productos de otras poblaciones de otros departamentos y paguen paguen en cantidad porque el fleque vale pero nosotros trabajamos la tierra y nos gusta trabajar la tierra nosotros estamos allá y queremos hacerle frente necesitamos entre ustedes señores concejales que nos pongan un apoyo una manita de ayuda que se pongan la mano en el corazón y digan realmente vamos a ayudar a los vecinos de San Luis que lo necesitan y realmente la situación es delicada la situación es tremendamente delicada hay gente que abandona los cultivos completos por falta de agua se pierden cultivos extensos que la gente espera las lluvias y ahora con esas lluvias que cuando caen destrozan no es una lluvia suave es una lluvia que destroza esos calentamientos que hay que queman las plantas pero luego llega la gente aquí con el producto a la ciudad y entonces se regatea el precio del producto ¿por qué? porque ya hay cantidad de otros productos de otras tierras ¿a dónde vamos nosotros a llegar? a que la tierra cultivable del sector rural de Piedecuesta no se cultive ¿y qué se va a hacer la gente que vive ahí? todos van a emigrar hacia la ciudad y esto tocará esto tocará sus hogares señores concejales no solamente los nuestros porque nosotros somos los primeros afectados pero sus hogares van a ser tocados entonces este caso yo les agradezco de verdad con todo el respeto que ustedes se merecen y quiero de verdad miren hace 5 años un muchacho terminó su bachillerato y hablaba con él ¿qué se va a dedicar a hacer? dijo voy a estudiar mecatrónica en juicio hermano y ahora resulta que como no hubo apoyo de nadie no hay fía transitable el pobre hombre está trabajando desmotorizado y ya formó un hogar que exquisitamente con lo que gana el mototaxista entonces esto es terrible esto es una situación de cuidado y se está saliendo de las manos porque cuando pide cuesta fíjense que sin cultivos ahí es donde la canasta familiar y ustedes van a decir hace mucho tiempo vinieron a las personas a pedirnos apoyo para que cultivaran la tierra que ellos les gusta cultivar necesitamos agua el agua baja turbia si usted no sabe si está tomando agua o café con leche de lo turbia que baja el agua los niños enfermos y viene uno acá en situación de pandemia y luego no que tiene que estar transita prioritaria de donde si no hay señal de donde si no tenemos los medios allá de internet y todas esas cosas entonces señores concejales esto es de ponerle atención al asunto pues yo les agradezco de verdad con todo el respeto que ustedes se merecen que nos hayan dado y nos hayan otorgado ese espacio ahora los adultos mayores nadie sabe en qué situación viven allá ellos nadie lo sabe porque ellos los bajan en los carros a duras penas y les compran lo que hay en la farmacia porque necesitan cita prioritaria hay mucha gente que ni siquiera ha recibido la primera dosis entonces nosotros estamos jugando allá a ser los héroes a ser los que meten la bicha pero necesitamos apoyo señores necesitamos apoyo de ustedes que son los que están en la cadena de arriba los que están gobernando necesitamos que ustedes digan vamos a ver qué plan social vamos a inyectar a las veredas la vereda de San Luis nosotros pertenecemos allá y me enorgullo esto de esa vereda aunque va uno todo embarrado y que se limpia uno ahí y la toma los zapatos porque las vías están terribles entonces señores procesales esto es de que ustedes consideren ahora bajan los productos del campo y llegan y los ofrecen y hay no sé qué sucede ahí pero hay una rosca en que ya se maneja un precio entonces no hay un mercadeo no hay un sistema económico que gobierne a esos entes y que les diga bueno el campesino se merece un precio diferente al mayoritario que llega con sus camiones de otras partes y somos vecinos somos vecinos ustedes y nosotros somos vecinos nosotros les traemos a ustedes y ustedes los colaboran con su dinero para llevar en su curso y de eso se trata hay mucha gente que quiere que quiere cultivar que quiere cultivar sus pollitos sus gallinitas pero en días en mal estado se desaniman se desaniman ¿qué hacen las muchachas? casa de familia a trabajar en casa de familia niños motorizados dejan de estudiar ¿qué se va a poder hacer? a tirar a esa ola hasta que tenga mayor edad y pueda manejar la moto y me vaya para pie de cuesta entonces señores con mucho respeto que ustedes se merecen les pongo la mano y el corazón pienso que esto se sabe ya de la política pienso que esto es una ayuda para mi vecino para el vecino que trabaja la tierra entonces señores concejales con todo el respeto que ustedes se merecen no es más por hoy muchísimas gracias por la atención que ustedes me brindaron y gracias gracias presidente por la palabra quiero preguntarle a los señores que han entretenido ¿cuántos habitantes tienen la red? 100 100 habitantes 100 habitantes ¿y cuántos kilómetros por metros de vías mencionamos? ¿cuántos kilómetros o muchos kilómetros? es una vida secundaria es una vida es una vida es una vida constancia entre el consejero y el gobierno de González presidente en los días pasados tuvimos un debate de control político amigos con el secretario de infraestructura y él mencionaba que en la vereda de San Luis fueron intervenidos 3.2 kilómetros de vía en el mes de febrero dice que en el mes de febrero en la vereda de San Luis se intervinieron 3.2 kilómetros de vía en la que se le hizo no es así no es así porque yo perdóname voy a leerle lo que recibimos en el informe y claro que vamos a leer la palabra de ustedes pero déjenme leerle dice que hubo reservada perfilada cuneteada y compactada de vía en 3.2 kilómetros de la vereda de San Luis en este año en el mes de febrero esos son los datos que da la secretaría de infraestructura pero lastimosamente uno hace un conto político con los informes que el papel el documento llegan a esta corporación no hemos tenido la oportunidad de acudir a cada uno de los puntos donde la secretaría de infraestructura nos ha indicado esa intervención de los 484 kilómetros de vías que tiene el municipio el sector rural señala que se intervinieron 384 solamente le faltaron 100 kilómetros para haber recorrido todo el municipio uno pone en duda un informe de esto por dos cuestionamientos primero por lo que ustedes como ciudadanos y residentes de esa vereda señalan que no es cierto y segundo porque de 26 maquinaria vehículos de maquinaria que tiene el municipio apenas 11 están funcionando y ese era un cuestionamiento que le hacíamos a la secretaría de infraestructura que la maquinaria del municipio tiene que estar funcionando en su totalidad no debe haber una sola máquina que esté en desuso porque la necesidad de las veredas es enorme entonces en materia de vías yo quiero pedirle a la secretaria ¿ustedes han pasado requerimientos a las secretarías? por ejemplo infraestructura para vías educación para los colegios secretarías para el apoyo agropecuario ¿se han pasado o no? se han radicado se han radicado entonces secretario quisiera pedirle que al secretario de infraestructura le remita hoy la intervención de los ciudadanos a la secretaria de educación se le remita la intervención de los ciudadanos al secretario de salud también se le remita esa información de los ciudadanos miren con el segundo tema con el tema del mejoramiento de vivienda rural el año pasado según la secretaría de infraestructura 20 unidades de vivienda rural fueron mejoradas en el municipio solo 20 que tuvo un proyecto que costó alrededor de 370 millones de pesos pero en su vereda no fue beneficiada fueron beneficiadas 16 veredas algunas con una algunas con dos viviendas pero en total fueron 20 son pocas ¿verdad? para lo que necesitan el sector rural entonces llamamos nuevamente secretaria para que la secretaría de infraestructura le envíen la solicitud y el requerimiento que hacen estos ciudadanos el acorrupto veredal de las 11 o 10 pilas públicas los acorruptos veredales 8 o 9 están ubicados en el sector de Guadalajara en el sector de Nueva Colombia en su vereda no hay entonces uno se pregunta ¿cómo consume esta ciudadanía esta población de Pidecuesta el agua? ¿tendrá que ser agua lluvia? agua de riego la que tienen que estar ustedes consumiendo o de alguna quebrada cercana pero agua tratada por el municipio por la Pidecuesta ustedes lo están recibiendo entonces la circunstancia aquí no es nueva es una desigualdad social una brecha desigualdad enorme que tiene el sector rural que nosotros nos llama la atención porque uno recibe los informes cuestiones diferentes uno cree que se están mejorando las vías pero ustedes señalan que no y uno cree que el estado el municipio está haciendo presencia en el sector rural pero la versión de ustedes señalan lo contrario señor concejal me permite espérenme termino mi señora y ya seguramente le raramente le uso la palabra para que ustedes continúen con su intervención entonces mi intervención secretaria residente y compañeros es cuestionar a la administración por todos los puntos que han señalado los amigos ciudadanos pero que se le informe a cada vez de las secretarías que correspondan cada uno de los puntos a tratar materia de vías mejoramiento de vivienda el aproducto veredal el mejoramiento del colegio y el tema de la atención zoonómica y agropecuaria gracias presidencia yo en días anteriores mi postura fue cuando iba a venir la familia el problema que tuvo con el perro yo solicitaba que estuvieran los secretarios con los que tenían gerencia este tema desarrollo social salud el tema veterinario pero en el día de hoy ustedes vienen yo les digo una cosa y ustedes se van a desencantar nosotros aquí no tenemos la injerencia la única injerencia que nosotros tenemos para poderles ayudar es cuando aprobamos el presupuesto la primera en el plan de desarrollo en el plan de desarrollo todas las solicitudes que ustedes presentaron están plasmadas todo está radicado en el plan de desarrollo todo lo que ustedes están solicitando es diablo lo podemos llevar a cabo no nosotros el gobierno local por eso la importancia de conocer cuando ustedes vienen poder nosotros citar aquí a los secretarios de despacho son ellos quienes manejan el presupuesto que nosotros aprobamos aquí en el mes de noviembre ellos tienen todo el presupuesto para ejecutarlo el siguiente año no tenemos nosotros la potestad de ir a nuestra secretaría de despacho y decirles ya ir a San Luis no nosotros no tenemos la injerencia de manera específica y puntual todas sus necesidades están plantadas en el plan de desarrollo y hay los recursos por eso compañeros cada vez que yo les digo que esos informes deben llegar con tiempo suficiente para nosotros corroborar como lo hizo y lo pudo comparar hoy con la consejera de hoy para eso se requiere tiempo trae el informe de otra mañana eso es imposible pero hay los que faltan por llegar a mí todavía me están entregar informes vean allá llevan informes están entregar informes entonces yo no lamento decirles yo conozco la mayoría de ustedes yo se la he planteado yo me la conozco sé sus necesidades hemos estado allá pero no hay la voluntad de todas maneras yo sí tengo entendido que el alcalde estuvo en San Luis claro sí señora ah el alcalde estuvo en San Luis a usted le faltó ese pedacito ¿cuándo estuvo el alcalde en San Luis y con qué se comprometió? porque si lo que se comprometió fue por el arreto de la vía y aquí viene informa que ya ha trabajado la mitad de la vía que hicieron cureteos que hicieron lo que más que ya la alcalia descumpió yo supe que Secretaría de Desarrollo Rural y Económico fue a su hereda lo que sí no sé señora Martica es si la Secretaría de Educación fue o no ha ido y si ustedes tienen copia de la solicitud que han hecho la Secretaría de Educación háganme el favor de una manera radicada aquí porque no hemos que ahí estemos hablando perdón de atestancias y de educación presencial cuando la institución no tiene un imposo séptico no tiene pero se dejó no tiene yo también tengo mamá pero se dejó hace cinco años hay un acto transitoral en los meses en los días de febrero le radicé una carta a infraestructura pidiendo las huellas y nos van a legalizar con un poco de la redilla que le echaron a un pedacito de la carretera a un pedazo a mí no me hablan de que barro porque no vale un pedazo de la carretera entonces no hay mundo que nos vayan a legalizar con esto porque allá el terreno es así y si usted dice que lo distingue es así usted pasa hasta Granadillo en su en su tiempo de de fuerza Granadillo se al mismo ahí y el terreno allá es así entonces no lo legalicen que nadie lo legalice con con areninha y con un recado que lo que hace es dañar más la carretera nosotros necesitamos placahuellas placahuellas con la seguridad para todos los que transitamos por ahí porque cuando un carro se venga se acabe un poco de gente una familia ¿a dónde a dónde les queda? ¿tiene la carta? señora que digas que el señor alcalde nos hizo una citación le entregué así el radicado tengo el radicado allá en infraestructura y le entregué la copia del radicado al señor alcalde de la ingeniería ahí está para que nos colabore señora Mática usted tiene copia de esos documentos que no se creó sin ninguno realmente la copia se la entregué al señor alcalde entonces no está perdida de la tienda ojalá el encuentro se le dio una parte todos se digan no sé por qué nos reímos pero bueno no sé por qué trate de rescatar la infraestructura trate de rescatar la infraestructura donde usted lo apareció la primera vez es más fácil que le encuentre si le encuentre déjale la motocopia y deje la reventada aquí con la doctora María Fernanda la secretaria general del consejo trate de rescatar la mentira de hoy para nosotros poder hacer el control político sobre las solicitudes que usted ha hecho eso es lo que nosotros podemos hacer como concejales y estaremos pendientes y asegurándoles éxitos que alguna de las vueltas se les sea la realidad y le digan menos mentiras la administración porque aquí vienen y nos dijeron mentiras de ustedes saludar a los amigos concejales a los amigos acá de la regla de San Luis que nos acompañan el día de hoy por estar acá y a todos los compañeros del pueblo que nos acompañan a través de las redes sociales el presidente me uno totalmente a la intervención de mi compañera acá la doctora María Sánchez en el respeto al mantenimiento y el cuidado de las pederas del municipio no solo ustedes amigos de la regla de San Luis sino hoy tenemos esta problemática en todo el municipio de Piedecuesta y hoy se están viendo acá reflejadas y seguramente se van a seguir viendo estas intervenciones acá en el consejo municipal debido a que el sector agro de uno porque yo también soy campesino amigo soy de la regla rolando de uno a ustedes y yo sé como le toca al campesino sudarla y como el amigo que intervino hizo la exposición trabajar de seis y en muchas ocasiones esos cultivos se dañan no hay la manera de asistirlos adecuadamente porque de pronto no hay los recursos suficientes para eso no llueve no hay coches a caramba de pronto de las cañadas de los fríos que pasan para poder hacer que estos cultivos o los campesinos tengan una rentabilidad al traernos a las distintas plazas de mercado y muchas ocasiones se dañan ¿por qué? por las vías y eso es lo que ya lo hemos pedido acá amigos de la vereda no tan solo en todas las intervenciones en todos los controles que le hacemos acá a los secretarios al secretario de infraestructura y al secretario de desarrollo rural siempre todos los amigos concejales han tenido en cuenta y han replicado el mantenimiento de las vías rurales y siempre tocamos eso y siempre ponemos en la llaga sobre ese tema de las vías y hoy vemos de que esta problemática se nos está saliendo de las manos yo siempre he dicho que el campo es el motor del municipio y no tan solo el que cuesta de todo el país si no tenemos árboles si no tenemos los campesinos entonces ¿qué vamos a hacer nosotros acá y qué vamos a comer acá en la ciudad? y lo que dice la señora esos muchachos que ladraban la tierra los hijos de los propios abuelos antiguos esos muchachos ya no le están jalando a lo mismo que le tocó al abuelo al papá de ellos que acabó su vida acabó toda su vida su infancia dándole al campo y hoy tiene 80 70 años y está en la misma situación o peor de cuando tenía 20 tenía 15 años malgastó digamos que malgastó su vida tratando de de superarse de conseguir de ladrar la tierra pensando en un futuro y hoy vemos de que de que de que fue pernia su trabajo entonces esos muchachos ya no le están jalando a eso los abuelos se merecieron que están allá prácticamente tirados a las ricas entonces ellos que otra por venirsemos a la ciudad ah no yo prefiero ir sacar una moto por potas y ponerme a trabajar de motorizado se vienen pues con otras expectativas pero a lo que llegan al municipio o a la ciudad se dan cuenta de que la cosa no es tan fácil tampoco porque conseguir trabajo hoy no es fácil cada día es más difícil entonces que opta por la más fácil de conseguir una moto o ponerse en acujar una zorra y miren muchachos amigos concejales las problemáticas que tenemos de hacinamiento en el municipio y cuesta por este por este sentido entonces que bueno que los amigos yo lo sabía que los amigos de la avenida de San Luis hoy iban a venir a intervenir que realmente no sabía no sé cuáles los lugares nacionales los invitaron pero si hubiera sido muy bueno que hoy estuviera el secretario de gobierno acá estuviera el secretario de desarrollo rural porque nosotros aprobamos los recursos y siempre se aprueban los recursos para el sector rural para mantenimiento de vías para agua potable mantenimiento de escuelas y entonces donde está la plata que se aprueba todos los años que se hace nosotros los plazman en papeles cuando estos secretarios vienen a dar el rendimiento de cuentas de que prácticamente todas las vías rurales están al pelo que están en el mismo piso y hoy vemos que la realidad no es eso que hay muchas inconformidades la escuela una escuela una escuela sin agua sin pozo séptico y así esperando que los niños vuelvan al estudio entonces es lamentable los labores concejales y yo creo que nosotros acá que podemos hacer seguir tocando el punto seguir invitando acá a uno de los secretarios y estarles insistiendo en que estos recursos que se aprueban año a año y ahorita se hizo un endeudamiento que lo aprobamos acá en el consejo y que la exposición de que esas platas iban en gran parte también para el sector rural y para la carruña entonces esperamos que el secretario de desarrollo rural el secretario de la cultura nos colabone nos colabone con los amigos del campo porque es lamentable la situación que se está bien muchísimas gracias presidente de la palabra gracias señor presidente por concederme el uso de la palabra presentar un saludo muy cordial a la señora Marta Curado y al señor Hernando habitantes de la vereda de San Luis y agradecerles igualmente a ellos y por intermedio de ellos a esta importante comunidad rural de nuestra jurisdicción en atención a sus labores diarias del campo que fortalece la economía y la parte social de nuestro municipio doña Marta curado tiene la la admiración y el respeto de muchos piedecuestanos en atención a que ella le donó tengo entendido que ella le donó al municipio de piedecuesta está el área donde el anterior alcalde el ingeniero Daniel Alexander Ramírez Rojas con recursos del municipio pudo construir se pudo construir la infraestructura física de la escuela del establecimiento del platín esto hay que reconocerlo por parte de esta honorable corporación el municipio tiene muy bien presente a nuestra comunidad es una comunidad que al igual que todas las demás comunidades de las distintas veredas del municipio ha venido creciendo en número de habitantes ha venido de menos a más siempre en mis intervenciones como concejal lo lo traigo a corazón lo tengo presente lo que nos caracteriza a nosotros es el crecimiento poblacional lo característico de nuestro municipio es es el permanente proceso migratorio tanto en la cabecera urbana como en la parte rural todos los días llegan nuevas personas a morar en nuestra jurisdicción territorial esta es una vereda que ha venido creciendo el número de habitantes al menos en la administración pasada se logró avanzar en el tema de educación se logró construir la infraestructura gracias a su desprendimiento a su generosidad de la señora Marta Jugar esto hoy les agradecemos por estar aquí representando esta importante comunidad estos moradores y dándonos a conocer a esta junta directiva las necesidades más sentidas igual que mi compañera aconsejada la doctora María Sánchez Rueda que el compañero concejal Ricardo Vargas y que mi compañero concejal Andrés Rogelio López que me decidieron en el uso de la palabra esperaba que esta intervención de estos representantes de esta importante comunidad general se hubiese llevado a cabo el día 29 del mes de abril con la presencia del respectivo secretario directo el secretario de desarrollo económico rural quien es la persona encargada de presentar de manera directa estas necesidades pero bueno no se pudo llevar ya a cabo así pero eso no está ni es obvio para que se le dé cumplimiento a lo que acertadamente ha propuesto el compañero concejal Andrés Rogelio López que copia de esta acta se le haga llegar a los secretarios directos con las responsabilidades de las necesidades sentidas que hoy estos dos representantes de este importante comuna vergal han manifestado acá tema de vías el tema de educación el tema de el tema de mejoramiento de vivienda ese es un tema de la Secretaría de Infraestructura el tema de la construcción o adecuación del acueducto legal también de infraestructura y esto lo correspondiente a la atención del adulto mayor eso es de desarrollo social y de salud esto compañeros concejales el señor alcalde necesita que esta honorable corporación estudia no se no se en lo que resta en este periodo de sesiones que va a estar el último día de este mes de abril o en interiores sesiones ordinario segundo del mes de junio julio necesita que esta corporación estudie discuta y acuere el el acuerdo que contiene los recursos del balance de la vigencia fiscal del 2020 y tengamos presente lo siguiente compañeros concejales el año pasado en la vigencia fiscal del 2020 el señor alcalde en el sector de funcionamiento dejó sin ejecutar más de seis mil millones de pesos más de seis mil millones de pesos que no fueron ejecutados que le ingresaron los recursos en el municipio y que no fueron ejecutados en el sector de funcionamiento y que por consumiente este honorable consejo tiene que aprobar pero ya no va a ser para funcionamiento sino para inversión entonces en esta vigencia fiscal el señor alcalde de Piedecuesta va a tener seis mil millones de pesos más en el sector de inversión en comparación a lo del año pasado entonces son recursos que hay que de manera respetuosa sugerirle a los secretarios cuando vengan acá a sustentar y a defender la aprobación de este importante proyecto de acuerdo de recursos de balance donde cada uno de nosotros le le reiteremos estas necesidades sentidos recursos si hay Piedecuesta tiene recursos tiene recursos para ejecutar estas necesidades primera conclusión segunda conclusión la que expresó la doctora Maris Sánchez Ruedes este honorable consejo le aprobó al señor alcalde un plan de desarrollo donde se encuentran cada uno de estas metas entonces estas necesidades están debidamente encuadradas encaminadas en cada uno de las metas que se han aprobado hay recursos está el plan de desarrollo este queda restante la voluntad política y la voluntad política está soportada en muy bien en un plan como lo expresó acá que estamos haciendo nosotros para evitar que la niñez del campo no se siga enamorando de las labores del campo y se queden allí haciendo producir la tierra de manera consciente entonces eso es una situación muy delicada como muy bien usted lo nota y muy triste para nosotros como directivos entonces nosotros le vamos a hacer un llamado respetuoso a los señores secretarios ahora preocupante lo que sí el informe entonces qué fue lo que pasó con el informe de infraestructura entonces se registra se registra en el informe que efectivamente se dio por cumplir un mantenimiento pero una cantidad de metros lineales de vías terciales y viene la comunidad cae la confronta y dice el crecimiento entonces eso toca que ahora la necesidad más grande de allá yo veo compañeros concejales y donde todos tenemos que centrar la atención Julián todos Emiliano Iván Jorge todos los compañeros concejales Víctor el gobierno que tiene la operación en el sector rural Gabriel González Vargas que nos acompaña a un día virtual mire la agencia más grande de esta realidad es garantizarles una construcción y un adecuado funcionamiento del producto rural eso sí de verdad que hay muchas necesidades pero yo pienso que en esta administración si el señor alcalde el joven alcalde Mario José Capajajal lograra centrar la atención en construir un excelente acueducto de edad yo pienso que estaríamos avanzando yo debo hecha mi intervención reiterando el reconocimiento y la admiración a la señora Marta Jurado por haber leonado en el municipio de Pidecuesta el área donde el ingeniero Daniel Sander de la vida de la vida de las flojas pudo construir la escuela para la niñez de este importante verero gracias señor presidente por hacer un estudio quiero aclarar lejano del agua que llega a mi casa que es un producto artesanal de ahí yo le suministro el agua a la escuela de ahí le suministro el agua a la escuela porque o sea eso es lógico una escuela no puede estar sin agua entonces ese punto si queda clarito el agua desde que llega a mi casa de ahí se le suministra a la escuela para que ella funcione porque si no pues no van a dejar volver los chinitos a la escuela y eso ya los va a perjudicar mucho tras de que ya están afectados psicológicamente con esta vaina de que no los dejan venir a a lo que deben estar ellos aprendiendo juzgarme todo eso eso es lo que quiero aclarar hay otra cosa estamos trabajando estamos trabajando trabajando para tener una asociación de mujeres rurales mujeres que lo que queremos es producir agricultura sana limpia sin venenos sin tóxicos entonces en lo que ustedes nos puedan ayudar ayudar bienvenidos a los medios de comunicación a la señora Marta juzgado el señor Hernando agradecerles por ese espacio que ustedes se toman para hablar por los intereses de su comunidad son ustedes unas personas de valor eso tiene un valor admirables respetables señora secretaria le voy a pedir un favor le voy a pedir el favor de que notifiquemos a la personería municipal para que tengamos el informe que nos dieron se manda este video en donde los residentes de esta área nos informan que no se hizo no se a la secretaria de infraestructura perdón donde se nos dice que no se le hizo el mantenimiento de la vía porque aquí los secretarios no van a venir a tomar el pelo al consejo es imposible y es pergonzoso nosotros hicimos una citación como concejal yo hice la citación yo forme parte de esa citación a los secretarios como concejal y a vergüenza que un secretario venga y nos dé unos datos y después venga la comunidad y nos dé otra información eso no es así de eso no se trata y le voy a pedir el favor que como ahora no sabemos sino que viene el informe cierto de que le solicitemos a la personería con el acompañamiento de la secretaria de infraestructura ir a revisar estas vías que dieron ellos que le habían arreglado ¿por qué? porque pues vemos que no es así y así no debe ser con esto los demás secretarios cuando envíen los informes pues van a saber qué es lo que escriben y no que de pronto escriban sin querer se les funda tico ahora nosotros tuvimos una situación así aquí en la corporación consejo municipal con el tema del perro que le quitó la mano a una señora y maltrató el rostro de un menor en esta ocasión escuchando la intervención de la señora Marta nos solicita un veterinario por lo menos cada 15 días entonces hay que preguntar a la secretaría de salud que nos diga y como viene ahorita y viene también desarrollo rural y ahí le vamos a pedir ojalá que nos acompañe porque es que los secretarios vienen aquí y nos dicen que todo está bien que están mejor mejor dicho que están mejores que los enfermos pero cuando confrontamos la comunidad la comunidad no dicen pero es que falta esto falta esto otro falta esto otro necesitamos que participe estos debates de control político son necesarios y es pertinente que la comunidad se entere en estos debates de control político y ojalá podamos contar con el medio para que cuando escuchándolos a ustedes se dé la dificultad de los medios tecnológicos pero al menos mirar cómo hacemos para que la comunidad pueda acceder al medio digital y nos pueda preguntar en el transcurrir de la sesión con eso también se enteran de las necesidades hay que oficiar a la Secretaría de Salud para mirar cuál es el recorrido que está haciendo en todo el sector rural miren es imposible que con el banco de maquinaria que tenemos no podamos cubrir la zona rural de nuestro municipio y cuando revisamos el informe que entregó infraestructura en donde decía que fortalecimiento del banco de maquinaria del municipio de Piedecuesta entonces nos dimos cuenta que es prácticamente echarle gasolina a los carros y esa meta no es para eso entonces uno queda muy preocupado hoy se va uno como por ser preocupado de escuchar la comunidad porque con los informes queda uno tranquilo pero cuando llega el hecho pues se da cuenta que nada es cierto entonces de aquí en adelante vamos a hacer ese acompamiento ¿yo? Muchas gracias Presidente Con un saludo coronario a los presidentes de los concejales de la ciudad y un saludo en manera muy especial a Marta Jurado a don Hernán a los buenos líderes personas de la vereda y del sector del campo ustedes han sido verdaderos serios y lo manifesté que a pesar de la pandemia ustedes no paran los ricos en charla y dándonos a nosotros nuestros alimentos y eso es destacable se les hizo unas recomendaciones al alcalde del plan de desarrollo que funcionara de manera rápida el banco de la familia el banco de la gente como quieran denominar para que les pudiesen prestar a ustedes créditos porque también se resultaron afectados con este tema del COVID-19 es la fecha y no se ha firmado un convenio para que las familias del campo la gente estudiante los únicos estudiantes o personas independientes como el de las ambulantes puedan solicitar créditos y puedan tener la posibilidad de efectivo para hacer inversiones les proponíamos que hicieran o les pidieran a través de la Secretaría de Desarrollo Rural bonos solidarios les proponíamos que se tuvieran en cuenta de manera proporcional en entregar huellas al sector rural la pregunta mía es la siguiente ustedes ya hablamos con el alcalde de lo que me enfocaron ya el alcalde los escuchó el alcalde asumió compromisos con ustedes él asumió compromisos de mejoramiento de la vía en temas de entregarles pacabuellas a través de los convenios que hace el municipio que son denominados convenios solidarios o hay unos proyectos ya autorizados por el alcalde el alcalde ya se comprometió con el tema del adjunto veredad o el alcalde ya se comprometió con el mejoramiento de la escuela para que tenga las condiciones dignas en materia de bioseguridad para que empiecen los niños a estudiar de manera presencial es que tú no como alcalde la experiencia que tuve como alcalde es que yo me siento hay unos recursos hay muchas necesidades en el sector del campo partamos de la base 484 kilómetros de mantenimiento de vías entonces uno como alcalde se sienta con cada vereda y dice al líder o a los líderes de la vereda cuál es la prioridad de acuerdo a esa prioridad pues uno inmediatamente deja un granito de arena a la vereda pero uno tiene que ser sincero y tiene que haber algo importante en los alcaldes que haya voluntad política y yo pienso doña Marta que es una vereda de una hermana que es la que nos está dando nuestros alimentos pues que indudablemente el alcalde tiene que llegar con la mano única y con unos recursos lo manifestó el concejal Elías van a haber 6 mil millones de pesos para inversión lo que lo que debemos nosotros decir y manifestar al alcalde es que invierte en el sector rural hubo un crédito se solicitó un crédito y ahí no observé de que recursos se invirtieran en el sector rural y esa es una crítica que se le hizo al señor alcalde de la ciudad que trata de entregar una buena cantidad de recursos de inversión para el sector del campo ustedes son berracos están acá pero muchos de los líderes del campo están con las mismas necesidades muy seguramente y van a estar exigiéndole al alcalde y al consejo municipal de que actúen de manera pronta mire a nosotros nos entregaron un documento un documento de infraestructura esos son documentos públicos y nosotros partimos de la buena fe de los funcionarios pero si estos documentos que están en el papel no concuerdan con la realidad eso se llama falsificación del documento público eso es una falsedad y por ello lo manifestó el José Julián hay que llamar a la personería y que investigue de manera eficiente el señor personero los informes que nos están dando entre ellos el informe del secretario de infraestructura porque se está engañando a las comunidades y nosotros partimos de la base de que estos son informes reales y partimos de la base de que el señor alcalde se está comprometiendo con el sector del campo tiene dos años y medio en esos dos años y medio que le quedan al alcalde pues que trate de hacer eficientes los recursos y los destine de la mejor manera a la pera entonces nosotros acá con Hernando y doña Marca nosotros acá hacemos un control político de cómo se están destinando los recursos por parte del municipio a través del alcalde y de sus secretarios en los diferentes sectores ahí es donde nosotros entramos a jugar un papel protagónico cuando viene el presupuesto del municipio cada año ahí es cuando nosotros miramos de qué manera se les puede abrir unos espacios pero le manifiesto si el alcalde si el alcalde ya dio la palabra con ustedes para ustedes eso es eso es sagrado cuando se le da cuando se da una palabra por parte del mundo maestro qué compromisos asumió y qué compromisos en el tiempo va a asumir el alcalde esa era mi pregunta para empezar a hacer el seguimiento del control político como concejal de la oposición de esta ciudad buenos días a los concejales a la gente que nos ve por redes sociales la bienvenida a doña Marta amica a Fernando por supuesto y a toda la gente ahí de todo ese sector que ha sido bastante olvidado golpeado a toda la gente no solamente de San Luis sino de todo el sector de Las Rosas de Granadillo de La Mata de Suribajo de Suribajo todo ese sector ha sido muy golpeado doña Marta y más la intervención yo veo preocupante un tema y es lo que expuso concejal el abuelo concejal Julián pero yo voy más allá de esa exposición el Ministerio Público que es la personería municipal tiene una herramienta me he trabajado durante muchos años también en la personería que es la visita del control especial a las actas y obras expuestas de la Secretaría frente al Consejo Municipal y yo si quiero por Secretaría que se le exhorte y que se le combine a la personería no que nos haga el favor que se le exhorte y se le combine a la personería municipal de que le haga una visita un acta de visita especial a este informe pero sobre todo a la reducción de lo que están hablando de los 3.2 kilómetros de vía arreglada en el sector y quiero que se esconda si hay un registro fotográfico y si hay video del mantenimiento de esta vida si no es así si no es así con el debido respeto de los diferentes funcionarios hay que empezar una acción que en este caso es una falsedad del documento porque todos los documentos que llegan al Consejo Municipal son públicos y si un secretario se atreve a presentar información falsa es una falsedad del documento público sencillo pero antes de verificar eso y antes de hacer un reconocimiento que hizo también el Consejedor hay que verificar que fue lo que tiene o que es lo que tiene en la Secretaría de Infraestructura yo veo por preocupación ese tema porque estamos diciendo que la comunidad está diciendo que no han hecho y la Administración está diciendo que sí y eso es preocupante yo quiero contarle a la comunidad a todos los concejales que revisemos el portal de contratación de la Administración Municipal se acaba de firmar un contrato por ser 3.734 millones de pesos que es el mejoramiento de las vías terciarias mediante la construcción de lo que usted está pidiendo doña Marta placa huellas en las veredas afectadas por la calamidad pública declarada mediante decreto 017 del 2020 del municipio de Pidecuest este es el contrato número 001 del 2021 de la Secretaría de Infraestructura pero en cabeza de la Administración Municipal quiero preguntarle por Secretaría si en esta construcción de estas placa huellas está incluida la vereda San Luis les recuerdo que en ese sector lo que pasa es que el sector de San Luis Granadillo todo ese sector a veces cuando se le da un pedacito a alguien le dimos a todos y una cosa es San Luis otra cosa es Granadillo otra cosa es Zulí otra cosa es Las Rosas eso es diferente es San Luis si en el sector de San Luis de los 3.700 millones de pedos de construcción de placa huellas le va a corresponder a la Secretaría no es que preguntaba el Secretario de Infraestructura para que en anteacta la verifiquemos a ver si van a hacer construcción o no de estas placa huellas que están diciendo y veo también con preocupación algo que voy a llamar y el señor Hernando fue el que digo que con un celular estaban 4 y 5 personas mira aquí se han hecho entregas de cincades se han hecho entregas de equipos de cómputo del municipio no tanto sino de la Gobernación de Santander que le da el equipamiento al municipio oye yo si quiero preguntar si ustedes han sido beneficiarios de algún computador algún celular alguna cincada fue parte del municipio porque si no es firmar ese contrato de más de 500 millones de pesos le entregó casi 5 mil cincades a los niños del campo porque eran para los niños de más vulnerables en este caso y a la gente del campo preguntar a la Secretaría de Educación por medio de Secretaría de este tema son tres preguntas puntuales para finalizar una cosa yo siempre he dicho que este Consejo de Puertas Abiertas a la Comunidad o a estos debates se presentara más pero también digo la intervención que hizo la concejal María al principio el Consejo Municipal no tiene lapicero el que tiene lapicero y el que maneja el presupuesto municipal es el señor alcalde es el que toma la decisión es un tema de voluntad política nosotros hacemos control político tal y como lo estamos haciendo en este momento doña Marta y le estamos ayudando por eso estamos haciendo eso queremos enfatizar en eso porque aquí es un tema del señor alcalde y no llamamos la atención al señor alcalde para que le ayude porque como está diciendo también el consejal Elías el presupuesto y pide cuesta cuenta con los recursos y el presupuesto hay que enfocar bien el presupuesto en este caso para ayudar a ustedes como vecinos de La Brea San Luis gracias presidente quería proponer yo creo que ante esta intervención de los amigos de La Brea y las intervenciones de los amigos concejales quería proponer si hiciera oficio presidente comunicado cuando hubiera firmado por los honorarios concejales que había él no quiera firmar y pasarle ese oficio a las distintas secretarías que les competen estas intervenciones que están haciendo estas deberas un oficio en el que quede plasmado que estos amigos vinieron intervinieron y que están dando unas inconformidades y unas necesidades presentadas en este sector igualmente como concejal solicitar a la oficina de infraestructura nos haga llegar por escrito la intervención que ya se hizo en esta vereda porque acá vienen los maquillan y hoy vienen las presentaciones y todos salimos contentos pensando en que la platina que estamos aprobando nosotros todo año a año se está está llegando al sector de regalos y vemos que la realidad es otro entonces por favor pedir un oficio a la oficina de infraestructura que obras se han hecho en esta vereda que nos las haga llegar igualmente amigos de la vereda San Luis vecinos de lo que sigan insistiendo de lo que hicieron hoy acá con nosotros vayan hagan acá una de las secretarías porque hay que tocar hay que subir tocando si ustedes dejan esto acá acá quedan y no va a haber mejoramiento entonces sigan insistiendo ustedes son muy buenos líderes de este sector y entonces ir a cada una de las secretarías y decirles allá estuvimos en el consejo y el consejo dice que tenemos aprobado los recursos para las distintas necesidades de cada sector y dónde está esa plata qué plata nos corresponde a los otros como heredas de tal sector para cuándo van a ser las obras entonces yo creo que eso es lo que debe hacer seguir insistiendo seguir tocando el puerto otra cosa se habla de que la administración municipal entrega cincar y que ha entregado cincar pero a las veredas no sé si a las veredas no han llegado y para qué tenemos una cincar si no tenemos donde meterla vamos a tener de computar en el sector en el sector no hay un computador mínimo o al menos un celular entonces allá nos pueden llevar entonces ¿qué hacemos? yo creo que el mal es por la raíz primero hay que encontrar el computador y adoptar las 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 escuelas vereales de computadores y ahí sí llegar con la cincar y llegar con el internet entonces es muy verdad para para estos niños en estos tiempos de pandemia poder estar actualizados poder estar al rendimiento académico de los muchachos de acá de la ciudad entonces tenemos que empezar por eso yo también escuché de que fueron repartidos muchos computadores portátiles y vean hoy estamos viendo que donde realmente se necesita no llegaron entonces esa era mi intervención presidente gracias como plantear algo de soluciones el honor del consejero Iván Jalviento manifestó preocupado el tema de que se acaba de contratar casi cuatro mil millones de pesos para Placabueyas eso está georeferenciado son recursos que vienen de la nación no son recursos del municipio y están específicamente para Sevilla Cristales La Doha Mata Alta y Santa Rica eso ya está definido ahí no hay posibilidades de poder incluir nuevas veredas porque eso ya es un proyecto que se está trabajando desde el año inmediatamente anterior y el ministerio y demás no deja mover absolutamente nada no son dineros del municipio es muy difícil pero vamos a plantear soluciones a los amigos del sector rural quiero contarles que llamo a la oficina de desarrollo rural a las nueve y treinta se reúne el equipo de desarrollo rural les pedí que los atendiera todo el equipo vaya en nombre del consejo no de Maris Sánchez porque a mí no me quieren aquí quieren a todos los otros 16 consejos pero Maris Sánchez no hay chance de trabajar vaya más de parte de todo el consejo que le cuesta porque ustedes estuvieron aquí y que el consejo les consiguió una cita a las nueve y treinta vaya que lo van a decir en desarrollo rural dos si usted puede porque no los tengo aquí le voy a mandar a esos niños un minicomponente o un año para que puedan trabajar de parte de mi a Maris Sánchez le voy a regalar a señora Marta para que se lo preste allá a los niños se lo roja o tengan alguna solución y tengan como dijo Ricardo donde meterla la cita voy a regalar de parte de mi con mucho gusto necesitan así son partes de soluciones que la cita que está dada la cita vaya porque ya no se deje de sacar porque seguramente le van a decir todos los dotores que están en reunión usted lo va a decir nosotros que tenemos la cita saca a los dotores de la reunión para que nos atienda gracias presidente secodex comunicación para el desarrollo yo ¡Suscríbete al canal!